Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en carreteras del Cesar, en inmediaciones del corregimiento de Casacará, cobró la vida de la asesora de comunicaciones de la gobernación del Cesar, Rosa Rosado, y del productor audiovisual Jairo Araujo. Según las primeras versiones, las víctimas se transportaban a bordo de una camioneta Fortuner y al parecer una de las llantas estalló, perdiendo el control del vehículo e impactan contra un árbol. En el automotor además se transportaba al reportero gráfico Jairo Santana, el periodista Jorge Laporte y el conductor del vehículo William José Vega Picasa, quienes resultaron heridos. El equipo de prensa de la gobernación se encontraba cubriendo un evento en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua, donde la administración departamental ubicaba la primera piedra de la nueva plaza principal de Saloa. Al retornar a la capital del Cesar, en dicho tramo ocurrió el fatídico percance vial.